hola soy alicia y te voy a enseñar las principales frases y palabras en español para el día a día y los viajes los vídeos de español para principiantes hablantes de portugués tienen subtítulos en español y en portugués puedes cambiar la velocidad de reproducción en youtube si prefieres el vídeo más lento vamos a aprender ahora el vocabulario básico de tiempo en español para extranjeros el segundo el minuto la hora el día la mañana la tarde la noche el mediodía la medianoche la semana el mes el año antes ahora después este ha sido el vocabulario de tiempo en español hola espero que te haya gustado este vídeo y si quieres seguir aprendiendo español de forma totalmente gratuita en la descripción del vídeo encontrarás más contenido gratis para aprender español desde cero vídeos audios pdf con explicaciones en portugués y también un curso online totalmente gratuito de auto aprendizaje con explicaciones en portugués para aprender español desde cero también te agradezco si me dejas tu me gusta si te suscribes al canal y también si me dejas un comentario indicando qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido pues a medida para atender los deseos y necesidades de mis estudiantes muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español